Bueno, como vamos ya a pillado de tiempo y les puedo pasar por correo electrónico el enlace para que puedan ver el vídeo, pues no vamos a entrar en detalle en exponer este caso práctico que se explica muy bien Adela en su presentación de TFG como les decía antes. Y ya cerramos la charla esta inicial con la última experiencia de aprendizaje que es la que han estado ustedes de protagonista pues hoy aquí, ¿no? Desde ayer en la parte institucional, aquí se ve a Sonia muy proactiva en las fotos, tenemos ahí también una foto del grupo que se hizo ayer con el taller de Lego, Carlos que fue el que le dirigió. Yo creo que pueden imaginar dónde estaba sin necesidad de tal, subido una escalera encima de la mesa para sacar casi la imagen cenital del grupo y la imagen que está allá a la izquierda, pues me la encontré esta mañana en el móvil que me lo envió la compañera Juani. Y me ha parecido un call phone interesante porque integra a toda la comunidad universitaria, entrega a estudiantes como a Paula que estaba allí, pasó y la pillaron en la foto, integra personal de administración y servicio como Juani, como hemos visto muy implicada aquí hoy y también ahora en un rato en el taller en su terreno, ¿vale? Y implica también a Alberto, ¿vale? Es un docente de buena serie, así que me ha parecido un colofón interesante y espero que recuerden y que esta experiencia que han tenido pues hoy aquí con esta charla pues le haya significado un aprendizaje profundo, tú lo llamaste ayer, significativo, ¿vale? Y que lo recuerden y que conozcan y sepan las capacidades de lo que tenemos aquí y que, bueno, ya han surgido algunas iniciativas en las que se pueden establecer con la profesión y seguro que hay más que podamos plantear y para eso pues estamos abiertos. Muchísimas gracias a todos. Ah, sí, Sonia tenía que ayer surgió tal y brevemente va a comentar un tema sobre la experiencia esta de una ingeniera en la escuela que tenía la información, así que... Este es un poco el folleto que se maneja cuando se hace un día siempre de reunión, bueno, esto es la organización AMID, yo todo esto lo puedo pasar, es que no hay ningún problema. Entonces, este es un poco el folleto que se maneja, no lo voy a explicar, pero se pone un poco el contexto de cómo está el tema de las chicas y las profesiones relacionadas con la ciencia y la técnica. ¿Quiénes somos? La organización esta de una ingeniera en cada cole, que además está integrada dentro de otra ONG mayor que se llama AMID, que podéis buscarlo, que es una asociación de ingenieras y de científicas. ¿Y qué hacemos? Nos acercamos a los colegios de primaria y presentamos nuestra profesión, pero como de modo participativo y práctico, ¿no? Y tenemos que ser chicas las que vayamos, es así. No, de verdad, con los chicos, las chicas no preguntan igual y además es que es algo que creo que ya insinué, bueno, insinué, dije claramente ayer, creo que lo que han contado Mariana y los chicos, que también lo han hecho, por cierto, porque no es fácil hablar aquí arriba, ¿verdad que no? Y que han vivido ellos en primera persona, lo hablábamos esta mañana con Pedro Viniendo, es así, las chicas van a preguntar más a las chicas, no se sabe por qué, pero es así. Entonces, pues bueno, aquí se explica lo que se hace, el por qué, etc. Este es un folleto como introductorio, ¿vale? Entonces, un poco por ir al grano, pues se les hacen cosas como esta, cuando se va allí, esto se imprime en papeles de pegatinas y antes de ir, le pides a los coles el nombre de todos los de la clase, rellenas con los nombres y cuando llegas allí les pones una pegatina a cada uno, bueno, detalles, pero que les encantan y que les hacen sentirse, pues, individuales y que están haciendo como algo importante, ¿no? Son cosillas sin mucha importancia, no cuestan demasiado dinero, no cuestan demasiado tiempo y marcan una diferencia. Y después, pues bueno, este es por ejemplo mi taller, el que yo hago, ¿no? No sé, me he especializado en ese y lo paso así un poco rápido. Pongo algunas imágenes, ¿qué hace esta gente? Aquí hay una evidencia clara, ¿no? Todos, bueno, todos están felices, han acertado, son médicos, son profesores, también han acertado todos, ¿no? Y, bueno, yo un poco entre esta y esta les digo, ¿y qué soy yo? Bueno, nada, no hay manera, no existe ninguna posibilidad, por más que les diga, de que acertaran lo que soy yo. Entonces les dejo un poquito esta y digo, bueno, ¿quién hace esto? ¿Quién hace una carretera? Bueno, ingenieros, bueno. ¿Quién hace los trenes? Van diciendo, pues un arquitecto, tal, bueno, van contando cosas, ¿no? ¿Y quién trabaja haciendo esto? Ya empiezan a haber cosas que les gustan más. Un robot, esto, bueno, ya les llena a todos un poquito más, más que una carretera, un tren, ¿no? Un dron, el Roomba, pues eso son cosas, bueno, interesantísimas para cualquiera. Claro, pero luego ya les pones a Frozen o lo que esté de moda en ese momento, esto hay que ir actualizándolo. Pues, claro, es que como pongas algo un poquito atascado, como pongas a Bambi igual ya ni lo conocen, entonces... Claro, entonces, pues bueno, el Super Mario Bros, lo que sea, lo que toque en ese momento. ¿Y quién les enseña esto, no? Y ya pongo, este es nuestro campus, ¿eh? El de Zaragoza, el de Ingeniería. Solo el de Ingeniería, lejísimos del centro de la ciudad, pero muy nuevo, muy bien puesto, ¿no? Pues bueno, los ingenieros, y entonces, ¿qué hacen los ingenieros? Vamos a hacer una competición, hay, bueno, entre transparencia y transparencia, les vas contando así cosillas, de esto lo podemos hacer nosotros, porque hacemos tal, bueno, un poco de rollete de bombo, de autobombo, y entonces decimos, venga, que todo seguro que podéis hacer cosas de estas, vamos a hacer un taller, vamos a hacer un taller de estructuras resistentes, con materiales ricos y bonitos, con... Y va a ser una competición, bueno, la palabra competición ya les vuelve locos. Este es el objetivo, ¿y qué vamos a hacer? Trabajar en equipo, bueno, un poquito de reglas tal, y fijaros cómo son estas estructuras y qué cosas tienen. Esto es nuestro, también el pabellón Puente de Zaragoza, hay que ir a verlo, ¿vale? Lo demás da igual, pero eso hay que ir a verlo. Entonces les explicamos, ¿qué pasa si hace aire? Pues se cae, y si nieva, pues se hunde, y si viene un terremoto, pues le pasa esto. Entonces, bueno, pues vamos a ver quién hace la torre más resistente a terremotos, huracanes, y todo lo que nos venga encima, y construimos. Y, bueno, pues explicamos un poquito, brevemente, el tema de las triangulaciones, que, ¿por qué están hechos así con estos refuerzos? Pues para que no pasen estas cosas. Lo solucionamos triangulando. Entonces, venga, pues vamos, bueno, lo de la mano a la espalda es así un poco por motivar, y hay que soplar sobre la estructura, todos golpean así sobre la mesa cuando la han construido, bueno, se les da los espaguetis, se les da la plastilina, se les da todo, y la prueba final, ¿soportará la torre del peso de este señor? Entonces, ponemos a ver quién soporta, y bueno, les llevas unos caramelitos, unos bombones, lo que sea, y al final, pues lo que haces es llevarles para los que ganan una cosita no sé cómo, y para el resto también les das algo, ¿no?, para que al final todos acaben contentos. Entonces, esto es un poco lo que yo les cuento el día que voy, y luego, pues bueno, tengo autorización de todo el mundo para enseñar las fotos, o sea que tengo todas las autorizaciones firmadas, creo que pasar así las fotos también será curioso. Bueno, ya no sé ni las que hay, puede salir aquí cualquier cosa, pero yo entiendo que es cualquier cosa del día del taller. Bueno, ahí están justo cuando acabamos el taller. Ya veis ahí todos, felices como perdices, aquí construyendo, con las plastilinas, por grupos, todos súper implicados, ya los veis, ¿no?, con folios, con todo como calculando, con sus espaguetis, todos triangulando, todos siguiendo todas las instrucciones, todos los niños ahí, todos contentos, veis ahí, todos ahí, bueno, puse unos periódicos para no ensuciar, esa es mi sobrina, que no sabía que iba ese día y se murió de vergüenza. Esta, la del lazo, también ya apunta a manera, ¿verdad? Bueno, pues ya veis un poco, se lo pasaron súper, se lo pasan siempre súper bien, bueno, ese día se lo pasaron muy bien, pero todos se lo pasan muy bien. Bueno, pues esa es un poco la experiencia, yo luego hago algunas instrucciones, porque al final todo es muy sencillo, pero cuando vas allí te encuentras con cosas, ¿no? Entonces, pues hago instrucciones de la receta. ¿Cómo es la receta? Pues 500 gramos de espaguetis valen para 3 o 4 grupos, para que ya la que vaya a hacer ese taller, pues se les cuelga esto y ya lo saben, que con medio kilo tienen para un montón, que no se carguen mucho de espaguetis. Que si la plastilina es blanca, se ensucia mucho, que comprende colores mejor. Si pueden poner un clic de famóvil o mejor una clica para comprobar el peso. Que si ponen, si sobresale un poco el espagueti, mejor. Nunca tallarines, o sea... Bueno, son cosas que vamos subiendo ahí a una plataforma que tenemos, pues porque así cada una que vaya, si no tiene nada puede coger todos los materiales y ya no tiene que hacer trabajo más que el día que va, ¿vale? Entonces, pues... Hay que ponerle información y que cada uno le diga. Sobre todo recordarles que no tienen que ver los espaguetis para que todo sea un poco sorpresa y eso. Bueno, esa es la actividad. Para que la veáis y si alguien la quiere, pues también es a paso, ¿vale? Solo eso. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.